Muy bien, y presentamos nuestro móvil de Ariel Ruiz. ¿Cómo estamos, Ariel? Buen día, ¿cómo va? Buen día, Emi, Pablo, bueno, Cris. Así estamos arrancando la mandana. Buen día para todos ustedes y para los que nos están escuchando. Muy bien, excelente. ¿Dónde nos encontramos, Ariel? Bueno, bien, estamos justamente ubicados en la esquina de Monseñor Orzali y Héroes de Malvinas, donde estamos haciendo un pequeño estudio sobre el tránsito en la ciudad, donde, bueno, las horas pico, como las ocho de la mañana, y bueno, la una de la tarde aproximadamente, se pueden encontrar muchísimos autos, sobre todo en la parte de los accesos de la ciudad. Si bien ahora no está tan congestionado, sé que el microcentro está bastante difícil, ¿no? Por todo esto, el tema de que la gente que entra a trabajar hasta las nueve aproximadamente, que ya se libera un poquito más lo que es zona de bancos y correos. Así que, bueno, agradable, chicos, la mañana. Estamos con una chombita, tranquilos. Desde Marte, desde Marte, directamente. Qué lindo, qué lindo. Che, bueno, y los movimientos de los autos son muchos, ¿no? Ahí hay mucho movimiento. Bueno, sí, en Héroes de Malvinas, sobre todo, bueno, que viene del acceso de Avenida del Fundador, es donde podemos encontrar muchísima cadencia, ¿no? En lo que es respecto a vehículos de cuatro ruedas. En menor cantidad, los dedos, ¿no? Estamos hablando de las motos, y sobre todo bicicletas, pero también es el caso como en Avenida de la Finur, donde hay, también pasábamos hace un ratito, hace aproximadamente 30 minutos, donde hay bastante tránsito a pasar con precaución, ¿no? Sobre todo en esa zona, que por ahí se pueden provocar algunos accidentes, sí. Bien. Bueno, por último, Ariel, ¿muchos jóvenes, niños, niñas yendo a la escuela o no? La verdad que sí, la verdad que sí, sobre todo en el centro hay mucha, un poco de complicación, ¿no? En el tránsito, porque cuando los padres, bueno, dejan a los niños, suelen dejar los autos estacionados cerca del colegio. Y esto provoca, bueno, hay una congestión pequeña en el microcentro. Pero, la verdad, te digo la verdad, veo tranquilo, el centro no como otros días, que, bueno, está lleno de autos, ¿no? Con respecto al tránsito, lo veo bastante bien por hoy, Emiliano. Muy bien, muy bien. Abrazo, GranDariel, volvemos en un rato. Estamos en contacto, chicos. Gran abrazo. Abrazo, abrazo, gracias.